Ok Camila, ¿qué vamos a hacer hoy? Ceviche Diga una vez más Ceviche ¿Qué vamos a hacer hoy? Ceviche Hola, bienvenidos a Usar por Acero Y en este video vamos a hacer ceviche a nuestro gusto Vas a necesitar tomate picado Pepino picado Cilantro picado Chile serrano seco Cebolla Cebollita verde Sal Vinos Limón Y tilapia Tilapia Vamos a echar nuestro tomate primero Vamos a echar el pepino Entonces la cebolla Y la cebollita verde Y vamos a empezar a despeñar nuestros limones Como eso no saca tanto jugo de limón Como pueden ver Vamos a usar un barco Ok, ese es nuestro barco Vamos a empezar otra vez Como ya terminamos esto Esprimir el limón Así debe quedarlo Llego Casi igual Y ahora se echa el cilantro Y ahora los cominos Para darle un saborellante Y vamos a decir que es mucho sal Pero es solo un poquito Y ahora Se revuelve Y ahora Se pone El chile Y el chile es muy picante Camila Picante Agregable Aunque es serrano Es chile serrano Ya Pero Y tú dices que no es picante Está picante Al gusto Para el gusto mío Está Entonces ahora Vamos a echar El pescado Carlos está muy alegre por esto Porque ahora son los 10 minutos Y la comemos Yes, sir Porque Carlos le gusta el pescado Yo no soy para el pescado ¿Por qué haces eso? Yo hago esto Entonces se puede cocinar Rápido El pescado No cocinar Como con fuego Tú sabes Cocinar En este bocacito Ok Y ahora A taparlo Para 10 minutos Y entonces Debe estar bien Ok Adiós Buenas noches Y ahora 10 minutos Más tarde Ya está Just kidding ¿Cuál fue el más difícil Para hacer el ceviche? Intentar a no Desenredar El trenza Como yo hice ahorita Por accidente Por accidente Y también Haciendo los limones Repasar Los otros Como yo hice Repasar Sola Pero tú Lo más fuerte Y en mi opinión Lo más difícil Era haciendo los limones También ¿Verdad Camila? Ya Ya Tú solo Hiciste La única cosa Que vas a hacer Es Tú exprimir Y vas Solo Vas a comer Yo de verdad Mente Casi le hice Sola ¿Qué es esa cara? Yo soy el Camerógrafo Ok Pico ahí Camila Esto es más fácil Porque yo debo Esprender las palabras Para decir Tú solo grabas Piense Piénselo Yo me voy De cerrar Las trenes Y me voy a cerrar Las trenes Solo me las dejo Es ok Cuando yo me pongo Unos Colas Alto Tuve cola Y esto No es un Cola Cola Como un Real cola Es un Cabuya Mira Aquí está El punta Oh sí Yo escondí Mi pelo Y con qué Vamos a acompañar Con el ceviche Chips Chips Tortilla Chips Tortilla Chips Si no quieres Tortilla Chips Bueno Tú puedes Hacer Chips ¿Cómo? No hay preguntas ¿Cómo? Básicamente Solo que harás Un tortilla Delgada Ajá La pones Con Así Oh wait Wait Camila Oh wait Eso puede ser Un video No te voy Decir Interesante Interesante Yo soy buen Engañar Para engañar Los chips La tortilla Chips Ya es el momento Para comer El ceviche Yo personalmente No me gusta El pescado ¿Pero el ceviche? ¿Te gusta el ceviche? Sí Yo soy los vegetales Eso es lo que me gusta Ok, eso es para tícalos Oh, ok Yo estoy buscando Todos tus pescados No, pero yo también quiero limón También, no solo pescados Yo sé Ok, ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Yo creo que tú tienes Agua en la saliva Ahorita Yes Eso sí es cierto Se me está cayendo Yo caeré menos Porque Tú sabes Yo me gusta más el limón Vamos a poner esto para acá Y a probar ¿Qué? Sí Dale tú primero Tú dices que está picante Está picante Ok, cool El agua El agua Ok, cool Esto está bueno Esto está bueno No me gustó Mi lengua Oh, sí Y tú estás en los reinos No está picante No sé Lo que yo carré Pero Mi mí picó Es que Es que Es muy yummy Chile Ok, ahora es mi turno A ver si de verdad Está picante o no Tú que te gusta más El picante Creo que Lo vas a agarrar Déjalo en tu lengua Un poco Un ratito No No está picante Pero no es mío entonces Maybe es el mío Es tú Ok Esto no está picante Déjame ver si es el agua El agua Está bien Soy un poco nerviosa Ahora Entonces Eso le era puro escándalo No El primer bocado Sí Me picó Pero ahora no te pica Ya no más No Como ya no Pero ya Pues En general Esto está rico Oh yes Pero a mí no me cuesta el pescado Pero todavía está Delicios Muy rico ¿Verdad? Ya Vamos a probar el pescado Mira Pescado 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 ¿Por qué sacan los pescales? ¿Qué pasó? No, nada Recuerdo que tu reacción Ahora No es el pescado Que está picante Nada Está picante Yo creo que A mí me salió Un Semilla Creo ¿Te salió qué? Maybe me salió Un Semilla Serrano Quizás Sí Eso puede ser El razón Por qué te pico Tanto Voy a probar El ceviche Buenas tardes Ya llegué Oh Hola ¿Cómo están? Bien Ya llegué a trabajar Oh Hicimos ceviche ¿Quieres comer para nosotros? Oh, ¿cómo no? Claro ¿Me están invitando o me están? Por si No, te estamos ¿Qué hicieron? Hicimos ceviche Yo no me he lavado Está bien frío Fuera ¿Hace cuánto hicieron esto? Hace unos Veinte minutos Yo no soy muy bueno Para el pescado Pero vamos a ver Se oye bonito Cuando truenan los dientes ¿Va? Ajá 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 Aquí está diferente Aquí está diferente Que ahí afuera Hoy Viernes Vamos a ver Vamos a probar Primero esto Sopita Está bueno Está picocito ¿No? Parece que le echan un chile rojo Ajá Cerrano Ajá Cerrano Ajá Ajá Está buen punto ¿Qué quieres tú? Ácido Que lo hayo Quiero sal ¿Quiere sal? Ajá Está rico Tú los Debes probar El pescado Está buen toque Se echa pescado crudo Ajá Es Cocinado solo con limón Y el chile Ya Ajá No, pues está bueno Ajá Que lleva cilantro Cebolla, pepino Tomate Ajá 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 Cebollita verde Y Mucho jugo de limón Jugo de limón Cominos Y sal Ajá Ajá Y tilapia cruda Ajá Pilete en tilapia Ajá Eso también Ok Está bueno Ajá Y en este video Yo quiero que este video Llega a Creasy Likes Creasy Creasy Likes Friday Aww be Vienna Oh Tít No, pues In Put Tod 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 Gracias por ver el video.